Hoy no es tu día de suerte, forastero. Date la vuelta y echa a andar. He dicho, date la vuelta y echa a andar. ¿Nos conocemos? No te acuerdas de nada. Jake Lonergan, voy a entregarte a los federales. Jefe, Lonergan está en el pueblo. Quiero a ese hombre. O me lo entregas ahora, o me lo llevo. ¡Qué diablos! ¿Son demonios? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Retirada, retirada. ¡No! No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.